Hola que tal, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy El video de hoy está bien interesante para todos los amantes de la música que creo que podríamos catalogarnos a todos los humanos la música nos permite conectarnos, nos permite energizarnos, nos permite enamorarnos y esta es una industria que ha sido bastante manipulada, saboteada, explotada por parte de las casas disqueras desde mucho tiempo atrás para ustedes si quieren conocer un poco más a fondo este tema hay varios documentales que muestran como los grandes artistas, músicos, intérpretes, cantantes han tenido que pasar por una serie de estafas, de explotación y ahí vemos historias que son realmente sorprendentes para que quieran entrar a fondo dentro de Netflix hay una serie que se llama Playlist que muestra el nacimiento de Spotify y ahí podemos darnos cuenta de una pincelada de todo lo que pasa alrededor de la música y los artistas sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un firulike esto ayuda montones a que la comunidad siga creciendo no se imaginan cuánto, si aún no se han suscrito les agradezco que lo hagan y vamos a entrar en materia entonces en el video de hoy vamos a hablar de un proyecto que está en la red de Edera que es una Geman Bruto y que pienso que tiene un potencial de crecimiento estratosférico el proyecto se llama Tune FM es una forma en la que podemos apoyar a todos los músicos, a esta industria directamente, sin intermediarios, sin que haya una casa discográfica que le esté robando al artista el 70% de los recursos a veces es hasta el 80% y pues apoyar este tipo de arte que a veces siempre la historia nos ha mostrado que son las casas discográficas las que se llevan las enormes fortunas que deja esta industria y construyen imperios económicos gigantes en la espalda o en los hombros de los creadores de música entonces este proyecto va de eso lo que quieren hacer ellos es básicamente o no lo que quieren hacer, ya lo que hicieron es utilizando la red Edera poder monetizar a cada artista desde el primer segundo de música reproducida entonces el eslogan de ellos es cuando se reproduce la música el artista se le paga así de simple y esto es brutal esto cambia el escenario diametralmente y entonces miremos de que va Tune FM básicamente lo que es Tune en palabras castizas es una plataforma descentralizada de transmisión de música y mercado NFT de música o sea la idea es que cada canción sea un NFT de esta manera se va a poder tokenizar, monetizar y manejar entonces la música NFT del streaming de royalty se convierte en micropagos de audio social para artistas y fanáticos de la música entonces pues aquí hay cabida para todos los creadores los arreglistas, los compositores es un espacio en el que se vinculan a todos y obviamente nosotros como consumidores aquí vemos que los artistas y creadores de música esta plataforma les permite a los artistas monetizar sus creaciones directamente de sus fanáticos como nunca antes lo habían visto para ganarse la vida y controlar su destino aquí vemos que las regalías son instantáneas el token nativo de esta plataforma se llama Jam y por cada segundo de música que se transmita va a poder ganar Jam entonces esta tecnología de micropagos le permite la liquidación instantánea de regalías de transmisión y ganando más entre 10 y 100 veces más de lo que puede ganar en Spotify o Apple Music entonces promoción de canciones puede extender su base de fans gracias a esta plataforma y ganar oyentes verificados por primera vez imagínense que un artista pueda saber con exactitud cuánta gente lo está escuchando cuántos minutos de reproducción eso le va a dar muchísimo contexto al artista para saber a cuánta gente está impactando con su música aquí también se permite acuñar de forma coleccionable las playlists, listas de reproducción personalizadas álbumes, etcétera, etcétera para los fans y los oyentes pues vamos a estar mucho más tranquilos sabiendo que ese artista que queremos, que nos gusta, que apoyamos está bien pago, no está siendo estafado es muy triste ver documentales como el que vi de los Backstreet Boys que fueron estafados por su manager y uno no se imagina todo lo que pasa tras bambalinas en el mundo del espectáculo entonces aquí nosotros por ser apoyadores de estas categorías vamos a poder jugar y ganar escuchar audio sin perdidas desbloquear todas este tipo de experiencias que la música nos trae de hecho hay un documental espectacular que se llama Life Insight que muestra cómo la música permite a personas con problemas de Alzheimer de pérdida, demencia senil a través de la música reconectar caminos neuronales en el cerebro y curar, la música cura entonces esto es genial aquí vemos que pues ya el token está disponible dentro de CoinMarketCap vamos a verlo aquí muy rápidamente para que la información quede completa en el video y mientras tanto, mientras carga esta página vamos viendo que pues la página en la cuenta oficial de Twitter se las dejo en la descripción del video para que usted la pueda ver aquí simplemente buscamos a TUNEFM y aquí lo encontramos el token es JAM la abreviatura es JAM el nombre del token es TUNEFM y ya lo encontramos disponible vemos que en este momento es un momento muy bueno para entrar porque el token ha caído ha perdido valor pero este es un proyecto que llegó para quedarse o sea, no se asusten porque inclusive tuvo un máximo histórico de casi el doble o sea, ya podría ser un 2X sin ningún problema y en toda la línea de tiempo vemos que llegó a estar casi sobre los 0.30 centavos de dólar 30 céntimos de dólar entonces, ¿dónde se puede adquirir? en MEX sí, en Whitebit en Bitmark Digifigness BitTrue y obvio en SouserSwap entonces, es muy fácil de adquirir miren que la capitalización de mercado es ínfima 3 millones de dólares apenas este es un proyecto para que la temática la narrativa en la que se encuentra el mercado en el que se encuentra es totalmente explosivo solo miren el documental que les mencioné hace un momento en Netflix de Playlist en el que muestran cómo nació Spotify y cómo se convirtió en un monstruo económico que se ha parado sobre los hombros de los artistas y los ha estado despichando a todos entonces, cuando uno quiere ver justicia pues hay que ser parte de la solución y no parte del problema si usted tiene una cuenta con Spotify está apoyando el problema está patrocinando esa forma de explotación pero cuando usted mira una alternativa como Tune FM pues está siendo parte de la solución cuando miramos las cifras económicas de la música usted puede entrar y mirar cualquier cantidad vemos que se han perdido y se han dejado de tener datos actualizados del 2016 en adelante es algo muy curioso fechas donde empieza a salir todo lo que es streaming de Spotify Apple Music pero cuando entramos a Estatista pues podemos darnos cuenta cómo Spotify fue lanzado en el 2008 Apple Stream y iTunes fue lanzado en el 2003 entonces desde ahí es que se empieza a manipular a través de estas plataformas de streaming los precios de la música y se pierde el rastro de cuántos miles de millones produce esta industria pero la idea es que pues no pelear contra ese sistema sino crear uno nuevo y mostrarle a los artistas venga, aquí usted va a poder crear su arte va a poder crear su contenido y no va a depender nunca más de una casa musical o una empresa de estas podemos ver el white paper que fue creado en el año 2021 esto es un proyecto que tiene bastante solidez cuando lo vemos en sus fundamentales su estructura cómo están contemplando el manejo de estos micropagos por cada segundo de reproducción está muy bien estructurado es un proyecto que bien vale la pena aquí vemos el revenido los millones de dólares que entran si se dan cuenta que las estadísticas van como hasta el año 2016 dejaron de sacar estadísticas por cómo estaban manipulando y vendiendo la industria entonces es importante tener en cuenta que esta industria tiene un enorme potencial de crecimiento la música hace parte fundamental de nuestras vidas y aquí vemos cómo las plataformas de pago de suscripción han tenido un enorme revenido como Apple Music Spotify y Pandora estas son las tres plataformas de streaming musical más grande que existen y nada esto es un proyecto muy interesante para compartir entonces para entrar vemos que los Tokenomics pues van a tener un total supply de 92.230 233 millones de tokens de los cuales ya hay un supply de 4.400 millones y circulando hay 4.378 millones lo podemos adquirir en línea con tarjeta de crédito las tecnologías que se usan pues es básicamente la red nativa de Edera Hashgraph 20 billones de transacciones más que las redes de Bitcoin e Ethereum combinados el token nativo es un token fungible y resistente a los tipos de ataques de tolerancia a falla bizantino asíncrono ya hemos hablado bastante de que es Edera como funciona todo el ecosistema aquí lo que importante es ver que ya está presente en BitTru Bittrex Max C SouserSwap Bitmar LatoToken WhiteBit HitBTC P2B y los que terminamos de ver acá en el en el en la vida las wallets con las que podemos interactuar ya las hemos visto Hashback Blade y ya hay otras Guarda X Mingo MyAcebar Wallet Decent Benly CoinNomi estos son algunos de los partners y amigos con los que cuenta este proyecto Edera Hasgraf de Acebar Foundation CoinMarketCap CoinGecko Hasport Banza Animoca Brands que es un sello de garantía donde un proyecto de gaming de NFTs de metaverso este Animoca Brands es un sello de garantía y pues bueno tenemos también a Souserswap GDA International Enflux estos son los exploradores donde se pueden ver las transacciones que hemos realizado en la red de Edera de esto también ya hemos hablado bastante en el canal y aquí podemos ver todo el equipo que está detrás de este magnífico proyecto el fundador Andrés Antar son hermanos y es un equipo bastante serio que podemos estar viendo revisando sus perfiles dentro de LinkedIn y sus cuentas de Twitter la guía les dejo todos los enlaces en la descripción del video esto es un proyecto super fabuloso que vamos a poder apoyar imagínese usted estar ganando por escuchar música y fuera de eso estar apoyando a sus creadores de música preferidos a sus artistas preferidos y todo esto lo vamos a ver en este video de un minuto y quince segundos Tune FM Tune FM is the web 3 of Spotify that's actually live and working it already has artists like Beyonce on there and basically when music gets played the artist gets paid immediately for every second of streaming and it's much more than what an artist can earn on Spotify like upwards of 10 times more the reason this is possible is because it's run on their native Jam token which is based on Hedera Hashgraph an enterprise level distributed ledger technology owned by Google IBM Boeing and more This tech is already working for these giant companies And it actually allows for fast and cheap microtransactions Unlike fiat or bitcoin Or any other coin project you see out there That's based on an ethereum ERC protocol This allows for artists to get paid right away And it even allows for you, the listener To get paid just by listening to music on TuneFM That means, if you help discover new music Or curate music on TuneFM You can get paid If this sounds at all interesting to you TuneFM is giving you guys 100 jam coins for free To give it a listen right now When you go to TuneFM with the link below and sign up You have nothing to lose by giving it a try And you'll be helping to improve the music industry So go to TuneFM with the link below To claim your free 100 jam coins right now TuneFM Entonces, ahí está la información Espero que esta información les aporte valor Aquí encontramos Inversores, patrocinadores Apoyadores Representantes Y podemos entrar en contacto La app ya está disponible para que la instalemos Y en otro video les muestro más a fondo Cómo crear cuentas, cómo crear sus perfiles, etc. Este video era para contarles de qué va el proyecto Que ya está disponible Si usted quiere comprar el token lo puede hacer Ya saben que lo pueden comprar dentro de O sea, teniendo HBAR dentro de SouserSwap o cualquiera de los decks Pueden intercambiarlo ahí mismo O comprarlo en los exchanges Que vimos aquí abajo Directamente Estos son los intercambios donde ya se puede comprar directamente Bittrex, Bittrex, Bittru, MEX, C, SouserSwap, Bitmark, etc. Espero que esta información les aporte valor Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos